Orgullosamente, Banda Vanidosa Les damos a conocer nuestras tradiciones, cultura, gastronomía, música de nuestro hermoso San Agustín del Pulque ¡Vámonos pa' Jaripeo! ¡Que esa que suena sabrosa es la Vanidosa! ¡Dale ese viejo! ¡Arremánguele! ¡Arremánguele! ¡A sacarle filo a la boca! ¡Y ella va para toda la raza carnavalera de San Agustín del Pulque viejo! ¡Jándese con los coritos, oiga! ¡El agua de los coritos de Petante! ¡A todas las regiones que le encanta Jaripeo! ¡A la gente carnavalera! ¡Arremánguele, chiquita! ¡Adiós! ¡A la gente carnavalera de San Agustín del Pulque! ¡Nosotros! ¡A la gente carnavalera de San Agustín del Pulque! ¡ avoided sin valor clarify! ¡A la gente carnavalera de San Agustín! ¡A la gente carnavalera de San Agustín del Pulque! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.